Tú me entiendes mejor. Bueno, me entendías. Será porque soy experta en psicología infantil. Vamos, volved juntos. Hay problemas en la empresa. Los nuevos dueños la han desprovisto de valor y nos han arruinado. Todo ha desaparecido. Vamos a emborracharnos. ¿Qué sabemos de esa gente? Lexon, propiedad de un tal Vincent Kruger. En la actualidad reside en París. ¿Qué tal tu francés? No, 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 no. ¿Adivina quién se va a casar? Vincent Kruger y su prometida Madame Fontaine. Mírale el cuello. Ese pedrusco es nuestra pensión. Hay que mangarlo. Encantados de estar aquí y ayudar. ¿Qué hacemos? ¿Se cuesta? ¿Colarnos en una baba? ¿Robar un diamante? ¡Vamos a divertirnos! Vale, lo haremos. ¡Pongámonos en marcha! Por cierto, tengo que hacer pipí. Claro. No ha estado nada mal, Cinderella Jones. Hay habilidades que no se pierden. ¿Aún haces aquello con la...? No, Richard. No. ¡Vos Warehouse! No, 마.